P.S.O.L.I.T.R.A. Yo, intento poner sobre el papel mis sesos Que te sepan amargos como sus besos Tú, tú intenta parecerte a esos Vivir mentira, tú quieres vivir, no me lo tiras Yo quemo tu cuaderno, como billetes de cien para encenderlo El último, antes de irme pa' la cama Yo estoy tranquilo con mi ganga Entre semana, los findes, no comemos la manzana Volvemos irreconocibles, en los bolsillos solo cuentas pendientes Y uno de tus pendientes El amanecer en tu portal Con el cerebro bañado en cal Mordiéndote Puta, dime si lo sientes Como el que escribe Mentalidad en declive Salud inestable Fuck gravedad Fuck gravedad Estoy flotando en otra estratosfera Como Link No me saques la placa Vivo en resaca como Charlie Sheen Fuck gravedad Fuck gravedad No me quemes rencores y así te vas a olvidar de mi No dejo gota en la botella Por culpa de ella Ahora soy Charlie Sheen Salud inestable Nos reconocen ya de lejos como bambas en el cable Montando el rabe en cualquier lao Manchándote Somos helao Sweet No intento parecerme a ti ni a tu click Sé que voy mal Siguiendo los pasos de mi débil En un hombro susurrándome En verdad somos tal para cual No es tan fácil Camuflándome en el verde Dejando que pase el tiempo Sé que escuece Como ruptura Sé que las agujas del reloj Solo se clavan sin acupuntura El doble filo del tiempo en mi cuerpo Puntos de sutura La enfermedad, el antídoto No tiene cura Foc gravedad Estoy despierto apurando la botella Foc gravedad Foc gravedad Estoy flotando en otra estratosfera Como Lee No me saques la placa Vivo en resaca como Charlie Sheen Foc gravedad Foc gravedad No me quemes rencores y así te vas a olvidar de mi No dejo gota en la botella Por culpa de ella Ahora soy Charlie Sheen Foc gravedad Foc gravedad No me quemes rencores y así te vas a olvidar de mi No dejo gota en la botella Por culpa de ella Ahora soy Charlie Sheen Voy saltando flor en flor como Jeremy Lin Solo me pido vivir Mama pray for me Foc gravedad Foc gravedad Estoy flotando en otra estratosfera Foc gravedad Foc gravedad Vivo en resaca como Charlie Sheen Foc gravedad Foc gravedad Estoy flotando en otra estratosfera Como Lee No me saques la placa Vivo en resaca como Charlie Sheen Foc gravedad Foc gravedad ¿Y si no es polvo lunar y es otro tipo de polvo?